Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y, poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este segundo domingo de Pascua, domingo dedicado a la divina misericordia. Este encuentro con Jesús misericordioso que nos regala su corazón y en medio de esta fiesta donde hemos sido testigos de esa muerte y resurrección de Cristo. En definitiva, somos testigos del cumplimiento de la promesa de Dios de nuestra salvación. Jesús que se entrega por nosotros y que termina siendo el verdadero pontífice, puente entre el Padre y nosotros para que nosotros volvamos al encuentro con el Padre y a esa relación de amor que hemos perdido porque en algún momento le dimos la espalda. Por eso Cristo aquí se hace presente, resucitado, como dice el comienzo del Evangelio, el primer día de la semana, al atardecer, en la imagen del que se viene la noche, que se complica. Los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. La noche, la complicación, la oscuridad, el miedo, el dolor, el dolor, me cierro. Y no sabemos cómo Jesús en medio de esa realidad se aparece resucitado colocándose en medio de ellos y les dice la paz esté con ustedes. Vaya si eso lo hace también con nosotros, cuando estamos cerrados, cuando sentimos que se nos viene la noche, cuando no logramos ver salida, viene resucitado y se coloca en nuestra vida. La paz esté con ustedes. Por eso el contemplar a Jesús resucitado, promesa cumplida, salvación garantizada, es también para nosotros motivo de alegría y de salir a anunciarlo. Evidentemente, cuando llega Tomás, ellos le dicen hemos visto al Señor. Es interesante la experiencia de los discípulos, que es la misma experiencia de nosotros. Hemos visto a Jesús, lo hemos visto de esa manera tan presente en nuestra propia realidad, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través del testimonio, a través de la propia iglesia, que nos va mostrando cómo Cristo se hace presente en nuestra realidad en medio de las dificultades. Y Tomás es casi uruguayo. Si no veo, no lo creo. Es prácticamente la realidad de tantos que te dicen, yo solo creo en lo que veo. Nada más lejos de la realidad. Cuando viene alguien y te dice eso, uno tiene que enseguida preguntarle si cree en el amor, por ejemplo. El amor no se ve, se personifica. Pero si yo les digo, dibujenme el amor como lo harían. Y sin embargo, creemos todos en el amor. Creemos en la amistad, creemos en la confianza. Le tenemos confianza a alguien. Nadie me garantiza que la otra persona va a ser fiel a lo que yo creo que sí. Es decir, que permanentemente creemos en cosas que no vemos. Y mucho más cuando se trata de Jesús. Que sí lo vemos a través de su vida presente en la Eucaristía, a través de su palabra, a través de su presencia en nuestro corazón. Vaya si tendremos motivos de alegrarnos y de no desanimarnos ante los tomases que pueden haber, incluso a veces en nuestra propia realidad, en nuestra propia familia. Cuánta gente puede cuestionar la fe de cada uno de nosotros diciendo y yo no creo en lo que vos creés porque yo tengo que verlo para creer. Bueno, nada más lejos de la realidad, reitero. El encuentro con Jesús no es solamente a través de lo físico, sino sobre todo desde esa realidad espiritual, pero que a su vez es real de hacerse presente en la Eucaristía, en el pan y en el vino, transformándose en el cuerpo y la sangre de Jesús. Que tengamos fe para descubrir la presencia del resucitado en medio de nuestro mundo y que seamos capaces de vivir sabiendo que, a pesar de que podemos estar cerrados y se nos puede venir la noche, no me pregunten cómo, pero Jesús entra a nuestra vida para decirnos la paz esté con ustedes, soplar sobre nosotros y regalarnos el Espíritu Santo. Eso es la Pascua. Esto es la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.